Me emociono porque me acuerdo del momento de que estaba por terminar el partido y nada, me acordaba de mi familia, me acordaba de mi viejo, de todas las canchas que fue, de un montón de cosas, entonces, nada, la sufrí mucho en esta carrera, en Temperley, son recuerdos que no me lo voy a olvidar más, puedo salir campeón, lo dije en cualquier club, pero lo que conseguí con este club no tiene explicación, no tiene comparación con nada, creo que soy feliz, voy a tratar de disfrutarlo al máximo si me toca jugar en primera y nada, y sentí una felicidad inmensa, sentí que había tocado el cielo con las manos prácticamente, es una realidad.